Real Trip Travels llegó al norte de la República Argentina para continuar por el norte de Chile y Bolivia. Hoy nos encontramos con mucho sol, con un calor espectacular y un clima muy agradable, digno para poder estar en el agua y disfrutar del verano en Argentina. ¿Dónde? Aquí, en Termas de Río Ojo, Santiago del Estero. La característica principal de Termas de Río Ojo, a diferencia de otros destinos termales del país y del mundo, es que esta es una ciudad termal. Sí, sí, una ciudad termal. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que no solamente los servicios turísticos, sino la gente que vive aquí, hable en la canilla de su agua caliente y lo que sale es agua termal. ¿Por qué? Porque toda la ciudad fue desarrollada, todo en un giro alrededor, de diferentes pozos termales, que hoy cuenta con más de 14 pozos termales. Una placa mesotermal es la que da las garantías y da todas esas propiedades excelentes que tiene a nivel termal este destino. Termas de Río Ojo, en el norte de la República Argentina. Como te decíamos, toda una ciudad sobre 14 napas mesotermales, con una variedad de aguas minerales y mineros medicinales única. Y esta es la gran diferencia también, en un radio de 14 kilómetros. Eso es lo que hace que Termas de Río Ojo se distinga de otros centros termales y países del mundo y se constituye como el principal centro termal de Sudamérica. Recuerden también que tiene más de 170 establecimientos hoteleros, con más de 15.000 plazas. Vamos a visitar el Museo de Termas de Río Ojo. El moderno Museo del Automóvil se encuentra dentro del predio del Autódromo de Termas de Río Ojo. Tiene una muestra permanente, que a través de ella vos podés recorrer toda la historia del automovilismo y el motociclismo deportivo en Argentina. Y se divide en seis espacios. El turismo carretera, espor histórico, el espacio Fangio, la industria nacional, Fórmula 1 y las motos clásicas. Realmente un lugar imperdible. En el Museo del Automóvil, una particularidad con la que te encontrás, que es propiedad del museo, con un Fórmula 1 de Alesí. Y sí, para los amantes de los fierros, tenés la máquina original, original de Alesí, con la que corría el equipo Benetton en 1996, aquí, en Termas de Río Ojo, en Santiago del Estero. Estamos en los palcos privados del Autódromo de Termas. Una recomendación a aquellos que quieran, que quieran venir y poder alquilar un parco, llaman a las autoridades del autódromo. Son 14 palcos disponibles, con tiempo, siempre les recomendamos, hagan las cosas con tiempo y pueden llegar a tener, acceder, si este es de vuestro interés, un palco de este para mirar todas las competencias automovilísticas que pasan aquí, en el Autódromo de Termas de Río Ojo. Bueno, acá estamos Guillermo, Fabiana y Ocar, los tres. Vamos a ir muy prudentes, pero vamos a ir por adentro del circuito de Termas de Río Ojo, una vueltita por las pistas, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiene el diámetro de largo? Cuatro mil ochocientos ochenta y siete metros. Cuatro mil ochocientos ochenta y siete metros. Una vuelta por el circuito de Termas, ya vamos. Línea recta mide mil trescientos metros, es la más larga de Sudamérica. Estamos ingresando a la Reserva Tarahinti, una reserva natural urbana, aquí en Termas de Río Ojo. Busca preservar todo el ecosistema de flora y fauna perteneciente a esta isla de Tarahinti, que realmente nos han cedido y abrir la puerta para poder conocerla. Les recomendamos siempre averiguar los horarios de verano y los horarios de invierno para poder visitarla. Y sí, es un lindo paseo, si están aquí en Termas de Río Ojo, en Santiago del Estero, para que se tomen el tiempo y vengan a conocer este fantástico ecosistema. Tarahinti, en quechua, significa isla del sol. Esta isla que preserva una gran diversidad de flora y fauna, restos paleontológicos, y dentro de ella una laguna que se alimenta con vertientes de aguas termales. Tiene 24 hectáreas de superficie, lo invitamos a todos a que lo vengan a recorrer. La conectividad aérea de Termas de Río Ojo es excelente. La ciudad cuenta con su aeropuerto internacional, pero recuerden que también tienen a 80 kilómetros el aeropuerto internacional de San Miguel de Tucumán, y a 69 kilómetros el aeropuerto internacional de Santiago del Estero, capital de la provincia. Seguí nuestro viaje por el mundo por www.realtrip.travel y todas nuestras redes sociales. Real Trip Travel.